América, no tengo nada, doce pesos y mi sonrisa dibujada América, soy una herida, el sueño me fulmina, cercano al mediodía El sueño me fulmina, cercano al mediodía Me bañé con desesperación, comí en el sillón Escribí otro poema de verdades pasajeras Pero Ana se acercó y me exigió que acaricie su cuello Yo la amé como siempre que me callo Pero me distraje de aquel dolor que sentí Porque viví América, no tengo nada, doce pesos y mi sonrisa dibujada América, soy una herida, el sueño me fulmina Cercano al mediodía El sueño me fulmina Cercano al mediodía Me detuve a inventar un dios que no existió En una esquina con un poema golondrina Pero un hombre se acercó y me exigió que consiga un trabajo Yo le dije tampoco crecen debajo de pedernales No me distraigas, me gritó Que sueño con batallas y generales América, no tengo nada, doce pesos y mi sonrisa dibujada América, soy una herida, el sueño me fulmina Cercano al mediodía El sueño me fulmina Cercano al mediodía Me escapé de la reputación Que se creó Alrededor de las esferas Que colgaban con cadenas En los centros comerciales Para ser fotografiadas Y lloré porque encontré Cien gatos y un ratón No me quedé para observar Ni el carnaval Ni la diversión Ni la diversión Nada Ni la diversión Piensando